No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? el señor Eta wahyu chakra ningrat kalian parantus ngawangun lorok lorok ning tungga parantus ngawangun oro-orok ning baran eh lorok lorok lain horok doraka kakolot gitu ngawangun lorok 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 ning tungga antara abimanyu sarang wahyu chakra ningrat hartus ngaparantus ngabaju miragasuh bayang bisik kapal ete wahyu chakra ningrati anu tuang rakahnya tamantra kumara bayahna ete wahyu anu kesengancik dihidap tersabut keidikan anu jadi langsung sabab itu mandrak kumara ayda kerjeri kaman ini sabab itu naik asing ¡Suscríbete al canal! 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 yo no rebutan ojo warkop no emang kurin salako manusia tehak asasina yerek diukur kutung-kutung sepatu aja ume aja salako panitas ume aja salako panjamat negara astina tewisa ia diamarta ma'adil de salira ngahina kasih mengkuring danaon tapi lamu dunungan kuring dina waktu air adik diala nyawa na iya tetak iya sarwajin ekmehan raya sanagara ta iya teandalan raya tepamana karab sing abong kena cepot ulasan pelakting ayo mendaaf deh sarang dorna salira ulasan pelaksa teh abong kena letak ketulangan bibir tidik jeding goreng aletet ngedewala kurang teh dihina eh abong kena kajalma bor bor gerakan olahraga goreng abong kena kanusang bango samsara dola lamu dewek dina waktu air nalungan kem-preng y y y y y y y es que hay que ir a la vez que hay que ir a la luz de 5 de la luz 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 y el maquil tanpa haji apoi y el maquil tan Juan te holis y ah pronga ya tega tega pati tega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!